Padre, yo dentro de unos años seré enfermera, y entonces ahora veo a la gente que sufre, pero no sé cómo explicarle que en esos momentos que está sufriendo, vean la justicia de Dios. La justicia y la caridad, hija mía, el amor también de Dios se ve. También el amor, y sobre todo si tú tienes caridad de Cristo en tu conducta de enfermera. Es una profesión espléndida la tuya. Tienes muchas ocasiones de mortificarte y muchas ocasiones de hacer el bien. Ten mucha delicadeza en el trato con los enfermos. Un enfermo muchas veces no es responsable ni de lo que dice ni de lo que hace, pero tú tienes responsabilidad, porque está sana. Por lo tanto, comprensión, caridad, caridad abundante. Y además que no se te vaya ninguno sin los sacramentos. ¿De acuerdo? Sí, padre, sí. Bien, hija mía. Enhorabuena porque has escogido bien la profesión. Padre.